Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya lo hice con las otras posiciones, falta la de pivot nada más y en el día de hoy, como les gustó bastante la verdad este tipo de videos, vamos con los top a la pivot, power forward, 4 como quieran llamarlo realmente de la NBA para la próxima temporada y comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes ya tienen obviamente clarísimo y que ayuda un montón y empecemos hablando un poquito de algunos que han quedado medio cerca según ellos, que dicen bueno, Kyle Kuzma, Patrick Williams, Blake Griffin, PJ Washington, Evan Mobley que estuvieron por allí medio cerquita y el lugar 22 para ellos es de Kelly Olenik, a ver yo creo que Olenik es un jugador que en Detroit igual yo lo veo más de pivot que de a la pivot la verdad pero creo que es un jugador que podría tener unos cuantos minutos en el equipo de Detroit y que puede hacer cosas bastante interesantes el año pasado realmente tuvo una buena temporada con el equipo de Houston, realmente lo hizo bastante bien, tuvo una seguidilla por allí de encuentros en las que realmente jugó de muy buena manera, promedió 13,5 puntos, 7 rebotes, casi 3 asistencias, tirando 48,4 de campo y tirando bien de 3 puntos la verdad es que son buenos números para él y yo creo que sí está bien, o sea hay muchos que no entienden el contrato de Olenik que critican un poco esta cuestión pero yo creo que está bien, ponerlo en el lugar 22 me parece bastante correcto el siguiente es Hachimura, un Hachimura que la verdad es que es un jugador que tiene un potencial sobresaliente a decir verdad pero que tendrá que de una vez dar algún salto de calidad porque lo vemos, reitero, con mucho potencial pero año tras año es como que no termina de dar ese salto que lo convierta en un jugador realmente preponderante de verdad dentro de la NBA 13,8 puntos para ver la pasada temporada, 5,5 rebotes, 1,4 asistencias, tirando 47,8% desde campo así que bueno, la fortaleza, digamos el físico, atleticismo que tiene Hachimura tendrá que seguir mejorando y tendrá que seguir subiendo para convertirse en ese jugador en ese prospecto de medio Giannis Antetokounmpo que muchos ven en Hachimura como para ser un jugador aún más importante dentro de la NBA pero bueno, yo sí que le tengo fe y me parece bien que esté en el lugar 21 más por una cuestión de proyección, porque yo creo que va a seguir mejorando y si Hachimura puede llegar a explotar este próximo año que por una cuestión en sí de lo que ha hecho en las pasadas temporadas igualmente hay que decir también que Washington tiene mucha gente por allí y eso puede llegar a ser interesante, ver cómo se va a manejar la rotación porque la verdad es que 3 y 4 en Washington está lleno de verdad que está llenísimo, así que bueno, veremos cómo manejan esta cuestión por allí el siguiente a la lista es Bobby Portis, actual campeón con el equipo de Milwaukee la verdad es que Bobby está bien, se merece estar por allí quizás se merecía estar un poco por encima incluso sobre todo por lo que había hecho en playoff lo que ha hecho Bobby Portis en playoff ha sido francamente espectacular o sea, ha sido un disparate, los playoff de Bobby Portis fueron increíbles sobre todo las finales, las finales de Bobby Portis son para encuadrar realmente como desde el banco le puso una cara al equipo y le cambió absolutamente toda la mentalidad con sus ganas con su tiro también, porque es un muy buen jugador más allá del entusiasmo que le pone obviamente así que bueno, me parece correcto que esté por aquí podría llegar a estar un poquito más adelante también por supuesto teniendo en cuenta lo que ha hecho últimamente pero bueno, es un jugador obviamente muy pero que muy sólido para el equipo de Milwaukee vamos con el siguiente que es el número 19 que es Marcus Morris, jugador de Los Ángeles Clippers bueno, Morris la verdad es que es un jugador muy de rachas muy de luces y sombras si está bien realmente es un jugador increíble si no está tan bien la verdad es que es un jugador que bueno, puede llegar a tener esos días que realmente no es injugable prácticamente pero claramente el año pasado tuvo un buen año Morris 47,3% de 3 puntos es un muy buen número es un número espectacular a la altura de los mejores tiradores de la NBA esto ha sido la tónica en Clippers también a lo largo de la última temporada por lo que bueno, Morris encaja muy bien allí en ese sistema y de la manera que lo puede llegar a hacer así que a partir de esto también me parece correcto realmente Marcus Morris creo que es un jugador un poco hasta infravalorado por momentos y esos 13,4 puntos 4 rebotes tirando como tira de 3 puntos como decía anteriormente la verdad que lo ponen de muy buena manera por allí en esa posición número 19 y en el lugar número 18 nos ponen a Lory Markkanen un Markkanen que tuvo números parecidos de puntos y rebotes pero tirando un poco peor la verdad Markkanen tiró 40,2% de 3 puntos es un muy buen tirador Markkanen yo creo que esto, esta posición de Markkanen obviamente viene desde el lugar de que ven que Markkanen puede seguir evolucionando mientras que Marcus Morris ya es un jugador que tiene una cierta edad y está como en su prime o está un poco más ya estancado en su juego si se quiere juego muy bueno por supuesto pero ya no va a seguir mejorando tanto y creen que Markkanen sí de lo contrario la verdad que Marcus Morris es un jugador mejor que Markkanen tira mejor, ha tirado mejor de 3 puntos al menos en lo que vimos la temporada pasada y además Morris es un muy buen defensor Markkanen defensivamente deja un poco que desear veremos cómo evoluciona qué pasa con él en el equipo de Chicago Bulls a ver si Chicago puede manejar la situación de Markkanen de un poco mejor manera o si Markkanen sigue siendo más o menos el mismo jugador que ha sido en Cleveland que no es un mal jugador por supuesto pero que es un jugador que realmente perdón, lo dije al revés si Cleveland puede manejar mejor la situación de lo que lo había manejado Chicago y si puede hacer que Markkanen evolucione de buena manera se me confundió la cuestión pero sí, es factible que vean en esto obviamente una cierta evolución ni un cierto potencial de Markkanen en Cleveland y no tanto lo que fue la temporada pasada de Markkanen que en ese sentido Markkanen creo yo debería estar bastante abajo, abajo también de Bobby Portis por supuesto y de algunos más así que bueno, veremos cómo le va a Markkanen en este nuevo equipo en esta nueva franquicia de Cavaliers que lo va a usar seguramente bastante porque necesitan tiros realmente y pueden llegar a ser interesantes Covington, Covington lo ponen por aquí también Covington un jugador también obviamente importantísimo para el equipo de Portland es el mejor defensor que hay en Blazers ahora mismo y además un muy buen tirador por supuesto, extraordinario 3-ID extraordinario jugador de equipo me parece correcto que esté por aquí un jugador bastante, bastante infravalorado la verdad que sus estadísticas quizás no condicen con todo lo que él aporta a los equipos en los que está pero claramente es un jugador muy pero que muy importante lugar 16, Chris Boucher Boucher yo creo que va a ser más pivot que a la pivot sinceramente es la sensación que me da pero Boucher viene de hacer una temporada la verdad excepcional también 13,6 puntos, 6,7 rebotes 1,9 tapas tirando 38,3% de 3 puntos yo creo que Boucher va a tener un rol muy importante en el equipo de Toronto esta próxima temporada me da la sensación de que es un jugador súper versátil que ayuda mucho en ambos costados de la cancha y Toronto no tiene otro jugador igual que él Siakam obviamente es mejor pero tira peor tenés por allí también a Scottie Barnes que bueno te da otras cositas pero desde el tiro tampoco es su fuerte creo que dentro de lo que tiene Toronto en sí es un jugador que ocupa muy bien digamos todas las facetas del equipo muy polifuncional entonces a partir de esto en materia interna estoy hablando obviamente creo que puede tener un muy buen año Boucher realmente con más regularidad y con más minutos digamos porque bueno el año pasado la verdad es que Boucher entró al equipo más que nada porque salió mal casi todo para Toronto realmente llevaron a Lex Lent no funcionó llevaron a Vines no funcionó o sea la rotación de pivots de Toronto fue muy mala el año pasado y por eso Boucher se termina ganando los minutos yo creo que desde el minuto 1 ahora Boucher va a ser un jugador mucho más preponderante y sí de verdad que creo que puede estar muy muy arriba realmente para el equipo de los Raptors en el lugar número 15 Miles Bridges bueno me parece bien realmente también Bridges es un jugador que realmente puede seguir evolucionando y hacerlo de muy buena manera en el equipo de Charlotte va a tener muchos minutos Bridges también creo yo así que bueno veremos qué sucede con él dicho esto y con el video anterior de mejores aleros yo creo que Highward va a ser el 4 del equipo más que el 3 es la sensación que me da y que Bridges no sé si tendrá tantos 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 minutos como Highward como Highward perdón en esa posición así que veremos cómo hace la rotación del equipo de Charlotte en general pero claramente Bridges es un jugador súper joven muy activo en ambos costados de la cancha y muy buen tirador también que le puede dar muchas soluciones al equipo de Hornets y me parece bien que esté por allí también y Jonathan Isaac aparece por aquí un Isaac que no ha jugado la pasada temporada pero que es un jugador que a mí me encanta realmente me parece un jugador excepcional y que creo que lo puede hacer muy pero que muy bien nuevamente en el equipo de Orlando Magic ojalá pueda tener continuidad ojalá las lesiones lo respeten va a ser muy importante esto para él realmente Isaac cuando ha estado cuando ha estado bien ha sido un jugador realmente muy superlativo y muy interesante para el equipo de Orlando obviamente lo están poniendo en una posición 14 aquí porque ven el potencial y no tanto toda la temporada de lesiones que ha tenido pero está claro que a partir de esto Isaac es un jugador clave para el equipo de Orlando y que puedes rendir muy pero que muy bien realmente reitero si las lesiones lo respetan así que bueno me parece también bien que ponerlo por allí porque la verdad es que Isaac es un jugador que a mí me encanta y Galinari lo veo un poquito alto aquí la verdad sobre todo porque es un jugador que no tiene tanta trascendencia en el equipo de Atlanta sinceramente es un jugador que bueno ya de por sí es suplente además no tiene demasiados minutos que se yo lo veo un poquito arriba a mí me gustaría ver a Galinari con más con más importancia en un equipo que le dé más trascendencia a Galinari sinceramente me gustaría verlo en un equipo que sea muy competitivo y que lo pueda usar como titular la verdad que me parecería lo ideal para él pero bueno Atlanta ha preferido usarlo de esta manera mal no le ha salido hay que decirlo o sea hizo un campañón espectacular el equipo de Atlanta así que no le salió mal para nada la jugada pero es obvio que Galinari podría dar más de sí si lo usan desde otra manera pero obviamente Galinari es un jugador excepcional también que bueno yo creo que lo pondría un poquito más atrás pero está claro que es más por una cuestión de uso de Atlanta en general que una cuestión de calidad de Galinari en sí que la tiene claramente la tiene jugador inteligentísimo jugador que aporta también muchísimo más de lo que las estadísticas muestran y un tirador de verdad también excepcional 40% de 3 puntos muy buenos números para él en la posición número 12 a ver a quién nos ponen a Aaron Gordon la verdad es que está un poco arriba de lo que yo espero de Aaron Gordon también a él no me disgusta Aaron Gordon me parece un jugador interesante pero no sé si lo pondría a una posición número 12 yo creo que lo pondría a unas cuantas posiciones atrás no me parece mejor que Galinari sinceramente no me parece mejor que Isaac si Isaac está bien la verdad es que no no como que no no me parece mejor que Marcus Morris tampoco va a decir verdad la verdad que sí 12,4 puntos 5,7 rebotes 3,2 asistencias en materia numérica no está tan mal pero bueno 33,5% de 3 puntos tendrá que mejorar ese aspecto digamos como para ser un jugador más preponderante qué sé yo defensivamente no es malo pero tampoco es tan top no sé me parece que está un poquito arriba calculo que verán ellos también un poquito la importancia que puede ser que puede tener Aaron Gordon de cara a la próxima temporada y lo que pueda llegar a evolucionar así que bueno veremos que cómo lo hace el equipo de Denver al fin y al cabo y cómo lo utiliza quizás una nueva pretemporada con el equipo de Denver pueda hacer de Aaron Gordon un jugador mejor veremos cómo se acopla de cara a la próxima temporada al equipo pero bueno me parece que está un poquito por allí alto en consideración Aaron Gordon en el lugar número 11 está la importancia que hubiera tenido pero claramente también es un jugador increíble es un jugador que a mí también me encanta me fascina ver jugar a Jalen Jackson me parece un jugador extraordinario en todo aspecto realmente es muy bueno en defensa muy activo muy atlético tira bien buen tomador de decisiones también o sea un jugador completísimo realmente y que hace un tándem de verdad espectacular con Jay Morant y que seguro si las lesiones lo respetan va a ser un jugador importantísimo y súper clave esta temporada dentro de la NBA en general y obviamente para el equipo de Memphis en particular y nos vamos metiendo en el top 10 y nos ponen por aquí a Porzingis un Porzingis que la temporada pasada la verdad es que nos dejó un sabor de boca medio agridulce realmente igualmente en materia numérica obviamente siempre suele estar bien Porzingis pero la verdad es que sobre todo en playoff esperábamos más de él 20 puntos 9 rebotes prácticamente 37,6% de 3 puntos no son malos números sinceramente para Porzingis pero uno espera una mejoría de su parte veremos si con Jason Kidd al mando puede Porzingis explotar otra vez sus mayores cualidades y obviamente si las lesiones están de su lado o sea si no vuelve a ser un jugador que esté muy afuera por cuestiones de salud eso será importante también para ver su continuidad y para ver su evolución con el equipo y como jugador en general es muy joven Porzingis todavía tiene mucho margen de mejora sinceramente pero veremos veremos cómo lo hace esta próxima temporada yo creo también me parece bien ponerlo por aquí porque el potencial lo tiene pero si uno se deja simplemente llevar por lo que fue por ejemplo los últimos playoff y la verdad es que no sé si estaría tan arriba Porzingis sinceramente pero bueno es un jugador que obviamente el potencial está por allí también y a Pascal Siakam no los ponen en el lugar número 9 Siakam de una buena temporada la verdad quizás uno esperaba un poquito más pero no fue mala la temporada de Siakam 21,4 puntos 7,2 rebotes 4,5 asistencias la verdad es que no fue mala la temporada de Siakam pasa que Toronto tuvo una temporada muy complicada en general y eso complicó absolutamente todo pero Siakam obviamente es un jugador súper importante pensé que iba a estar igualmente un poquito más arriba a decir verdad sinceramente pensé que iba a estar más arriba pero obviamente es un jugador muy importante y veremos cómo le va a Toronto eso será muy importante para ver también la actuación de Siakam de cara a la próxima temporada y ver si Siakam sigue en Toronto porque la verdad es que tiene un montón de jugadores en esas posiciones el equipo de Raptors y Siakam cobra un montón de dinero eso puede hacer que Toronto pueda llegar a pensarse en ver qué hacen y Draymond Green está octavo por aquí bueno un jugador claramente si hablamos de jugadores que sus números no demuestran todo lo que él hace en cancha Draymond Green es el número uno sin dudas jugador que bueno 7 puntos nada más 7 rebotes entre comillas nada más 8,9 asistencias eso sí un espectáculo realmente en este sentido tirando 44,7% de campo en este aspecto sí que creo yo que tendrá que mejorar Draymond Green tendrá que mejorar un poquito su tiro veremos si la vuelta de Clay hace que Draymond pueda tirar un poco más cómodo y mejor porque ahora mismo realmente es un jugador al que las defensas contrarias se fijan bastante en él y esto hace que bueno juegue con un poquito menos de su altura quizás con Clay en cancha sea otra espada y otra arma que tienen los Warriors y esto libere un poquito a Draymond veremos qué pasa con esto pero claramente Draymond Green es un jugador realmente espectacular y que me parece que hasta está un poco por debajo quiero ver quiénes están por arriba de él pero Draymond es un jugador realmente muy crucial para los Warriors y obviamente es un jugador que como les digo o sea sus números no condicen con todo lo importante que es Draymond a decir verdad uno ya sospecha quiénes son los tres primeros pongamos por caso pero yo creo que Draymond podría llegar a estar un poquito más arriba porque en séptimo lugar por ejemplo nos ponen a Tobias Harris y yo por ejemplo sinceramente sí que pondría a Draymond por encima de Tobias la verdad o sea lo pondría por encima sin dudas o sea más allá de que sí en materia numérica Tobias es mejor no lo pondría tanto más abajo lo pondría más arriba a Draymond nomás y una posición atrás a Tobias porque Tobias sí me parece ahora mismo mejor que Porzingis no sé si Tobias es mejor que Siakam la verdad porque Siakam en defensa es espectacular y Tobias deja bastante que desear tengo mis dudas ahí pero Draymond por ejemplo sí Tobias 19,5 puntos igualmente para él fue la segunda espada podríamos decir del equipo de del equipo de Filadelfia cuando uno esperaba que esa segunda espada fuera Ben Simmons la verdad que la segunda espada fue Tobias Harris claramente y en playoff más aún 19,5 puntos 6,8 rebotes 3,5 asistencias tirando 39,4% de 3 puntos está claro que sobre Tobias le pesan los hombros igual que a otros jugadores como no sé como Wiggins o como el propio Porzingis etcétera etcétera el hecho de que están sobrepagados se podría decir tienen salarios altísimos tienen salarios a la altura de las mayores estrellas de la NBA y claramente no lo son pero esto no quita que Tobias haya tenido una muy buena temporada al igual que Wiggins por ejemplo Porzingis quizás no tanto pero Tobias sí que tuvo una muy muy buena temporada la temporada pasada veremos cómo lo hace la próxima creo que va a tener incluso mayor trascendencia en Filadelfia va a ser un arma mucho más usada incluso me da la sensación sobre todo con la ausencia veremos qué pasa convencimos que es una historia de nunca acabar pero creo que puede ser un jugador más preponderante aún para la franquicia así que veremos cómo le va yo igualmente pondría a Draymond arriba sinceramente y en el lugar 6 nos ponen a John Collins y yo también sí que sin duda pondría a Draymond Green arriba de John Collins sinceramente sin ninguna duda 17,6 puntos para él 7,4 rebotes 1,2 asistencias tirando 39,9% de triple la verdad es que es un arma espectacular Collins pero como muchas veces también pasa que los números de Draymond no son tan buenos pero los números súper básicos los otros números sí son importantes y John Collins la verdad es que sí es cierto 17,6 puntos 7,4 rebotes pero también es cierto que Collins en defensa también deja bastante que desear no es un muy buen defensor cosa que Draymond sí entonces bueno yo lo pondría también algún lugarcito por detrás a John Collins y creo que lo pondría incluso por detrás de Tobias también y por detrás de Siakam probablemente también y a mí me encanta Collins me parece un jugador de verdad espectacular me encanta creo que tomaron la decisión correcta de los Atlanta Hawks en renovarlo por supuesto sin duda y cualquier equipo que estuviera buscando un 4 tendría que haber ido de cabeza por Collins sin absolutamente ninguna duda tampoco pero me parece que lo están poniendo un poquito arriba aún yo creo que tiene potencial como para ser súper súper top Collins pero todavía le falta un poquito le falta mejorar en algunos aspectos de su juego como para estar tan tan arriba en estas posiciones el lugar número 5 nos ponen a Sabonis bueno es discutible porque Sabonis se lo puede ver también de de pivot es medio discutible la verdad pero pero bueno si lo ponemos de 4 la verdad es que uno puede llegar a pensar que quizás Indiana juegue con Sabonis de 4 y Miles Sanders de 5 bajo la tutela de Ricard y sobre todo que es un entrenador que ha jugado en cierta medida con dos internos a lo largo de casi toda su trayectoria entonces bueno podemos ponerlo por ahí y claramente si lo ponemos de 4 está bien que Sabonis esté en esta posición Sabonis es un all-star Sabonis es un jugador realmente increíble que hace absolutamente todo 20,3 puntos 12 rebotes 6,7 asistencias la predilección que yo tengo por los por los pivots que asisten y tiran es me gana realmente me gana en el corazón cuando un pivot asiste mucho y además tiene buen tiro la verdad es que me gana completamente así que bueno Sabonis sí claramente está bien posicionado por aquí si lo ponemos de 4 está perfecto que esté por aquí realmente es un jugador de verdad excepcional un jugador sin demasiadas luces un jugador que no está en las tapas de revistas ni nada por el estilo pero es un jugador de verdad excepcional así que me parece correcto y nos vamos acercando a los primeros puestos unos primeros puestos que uno ya supone quiénes van a ser el 1 y el 2 por lo menos veremos quién es el 3 y el 4 esto será interesante y el 4 es Julius Randle mmm me parece bien la verdad es que me parece bien tengo alguna duda quizás pero bueno no es descabellado para nada sobre todo después de la temporada que ha hecho Randle 24,1 puntos 10 rebotes 6 asistencias tirando de más 41,1% de triple es un montón de verdad es que es un montón lo que ha mejorado Randle en todas sus facetas desde el tiro sobre todo desde el armado de juego y desde la defensa también la verdad es que es increíble nada que ver el jugador de Lakers de hace algunos años tampoco el jugador de Pericans lo que ha mejorado lo que ha hecho Tom Thibodeau con Julius Randle la verdad es que es excepcional a decir verdad es excepcional y bueno me parece bien ponerlo aquí quizás es discutible por ahí con Sabonis pero me parece correcto o sea es un jugador que realmente se ha ganado estar en un top 5 de mejores power forward de la NBA sin ninguna duda lamentablemente en los playoff nos dejó un poquito que desear es cierto también es cierto que no tuvo mucha ayuda o sea el equipo de Atlanta claramente los 5 jugadores estaban casi que marcándolo a él porque el resto del equipo la verdad es que dejaba también un poquito que desear pero así y todo creo que Julius Randle se ha ganado la consideración de estar por aquí y a partir de esto el tercero tiene que ser Sion casi sin ninguna duda Sion va a ser el número 3 claramente jugador preponderante si lo hay jugador excepcional si lo hay también 27 puntos 7,2 rebotes 3,7 asistencias la temporada pasada tirando 61% de campo que esto también tiene que ver muchas veces obviamente que es un jugador que se mueve más cerca del aro que no tira demasiado de 3 puntos etc etc pero son unos números de verdad excepcionales y si Sion esta temporada que fue prácticamente podríamos decir que es su primera temporada de la NBA porque la anterior apenas se jugó un puñadito de partidos por allí en la burbuja y poco más fue su primera temporada completa si Sion sigue medio evolucionando por el rumbo que uno sospecha la verdad es que es un jugador excepcional completamente que de aquí a un par de años podemos verlo incluso en un top 1 de mejores 4 del NBA sin absolutamente ninguna duda así que bueno me parece más que correcto verlo en esta posición por lo que ha hecho la temporada pasada y también por supuesto por proyección porque nos estamos proyectando a lo que va a ser la próxima temporada así que sí me parece más que bien tener a Sion por aquí me parece más que correcta esta designación en el lugar número 2 probablemente esté Anthony Davis supongo yo así es Anthony Davis en el lugar número 2 temporada rara para Davis la verdad no fue la mejor temporada de Anthony Davis sinceramente unos 21,8 puntos 7,9 rebotes 3,1 asistencias tirando 49,1% de campo no fue reitero la mejor temporada de Anthony Davis pero obviamente sabemos que es un jugador clave y un jugador capaz de hacerlo todo y muy bien en la cancha para Los Ángeles Lakers buen tirador dentro de todo para hacer un 4 es un jugador que es capaz de abrirse y tirar también cosa que te da un abanico de posibilidades y muy muy top también por supuesto defensivamente está claro que es un jugador que tendrá que dar también un paso adelante porque reitero la temporada pasada de Davis fue un poquito decepcionante a mi gusto y yo lo comenté a lo largo de toda la temporada que esperaba más de él porque más allá no estoy hablando solamente de las lesiones ni estoy hablando solamente de los playoff me refiero a la temporada en sí cuando Davis estuvo bien en el inicio de temporada porque él juega no me acuerdo cuántos partidos juega Davis pero debe haber jugado 30, 30 y algo de partidos hasta que se lesiona por allí yo comenté aquí en el canal que no me estaba gustando demasiado Davis sabemos que Davis a un 50% es un jugador super top igual y es un mega crack pero que yo al menos esperaba más yo pensé que Davis podría hacer una temporada como para pelear el MVP sinceramente pensé que iba a ir por ese lado la temporada realmente pensé que LeBron se lo iba a tomar con más tranquilidad y que Davis iba a tomar la batuta del equipo en general por lo menos a la temporada regular uno sabe que en playoff los playoff son de LeBron pero por lo menos que a la temporada regular Davis iba a dar ese salto y la verdad es que me decepcionó un poco así todo Davis es tan tan bueno que vamos a darle el beneficio de la duda digamos como para que realmente el año próximo pueda subsanar la temporada pasada que reitero no fue tan mala pero bueno 21,8 puntos 7,9 rebotes a priori si uno lo consultaba antes de empezar la temporada uno sospechaba que iba a estar Anthony Davis cercano a los 30 puntos y cercano a los por lo menos pasando los 10 rebotes era lo que uno preveía y peleando reitero por el MVP porque uno también preveía que el IKARS iba a funcionar muy bien así que bueno veremos como le va a esta temporada pero uno obviamente tiene claro que Davis es un jugador super preponderante y seguramente se va a recomponer y va a tener un temporadón porque el nivel y la calidad claramente le sobran a Anthony Davis un mega crack realmente y el 1 obviamente Giannis Antetokounmpo no puede hacer de otra manera alguno podrá decir no pero Davis es mejor pero tal o cual anillo para Giannis Antetokounmpo se merece la distinción por supuesto se merece entrar a la NBA como el mejor jugador de la NBA ahora mismo porque acaba de ganar el campeonato haciendo unos playoff de verdad excepcionales los playoff de Giannis fueron una locura realmente y se merece la distinción y todos los halagos absolutamente 28,1 puntos 11 rebotes 5,9 asistencias en temporada regular para él buenos números pero la verdad es que en playoff fueron aún mejores un Giannis que realmente se cargó el equipo al hombro y le pudo dar a Milwaukee un anillo así que bueno interesante este top yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo ¿no? alguno quizás pondrá a Anthony Davis número uno quizás no sé yo creo que es discutible sería discutible si Giannis no acabara de ganar el anillo yo creo que lo ponemos en primer lugar sin duda por el anillo o sea eso es clave así que bueno veremos veremos qué pasa con los power forward a lo largo de la temporada y con la NBA en sí pero yo creo que en general a diferencia de otros tops que me han dejado con alguna duda más yo creo que lo único con lo que no estoy tan de acuerdo y es medio importante es que pusieron a Draymond probablemente muy arriba tendría que haberlo puesto más más cercano yo lo hubiera puesto en el lugar número 6 por ejemplo en vez de ponerlo en el lugar número 8 9 como estaba por allí pongamos por caso pero la verdad es que estuvo bastante bien este sí podemos decir que el que armó este top bueno no fue tan mal no estuvo tan raro digamos así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente se agradece like suscripción campanita todo eso que ustedes saben y tienen clarísimo que ayuda un montonazo también les voy a dejar los otros tops comentados por allí arriba también para el que le gustó este vaya a verlos si no los vio ya y bueno muchísimas gracias por supuesto también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima chau